el vecino vecino vengo a retarte quiero que hagas 500 dominadas en tres minutos como ves mira si lo haces y llevas mil pesos con cualquier parte del cuerpo es más para que no haya error aquí tengo una aplicación para contar y con esa voy a contar tus dominadas para ver si no haces trampa te late estás listo va empezamos en 3 2 1 dale 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 si está bien perfecto perfecto venga ahorita llevas como 40 que va súper rápido muy bien recuerda que son tres minutos más vale tener todo asegurado para no cansarme porque siento que me voy a cansar con esto es que no sé para qué dominaste con un pie amigo es bien cansado así no lo acabo no no llego a las 500 en tres minutos uy vas bien vas bien vas bien oh ya me cansé tú sigue tú sigue ahorita llevas 150 150 y llevas aproximadamente un minuto no es cierto así es amigo ya me cansé 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 pero bueno sigue 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 vas por buen camino venga venga sigue 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 ya llevas 250 250 250 sigue 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 dale 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 venga venga ¿Cuántas dominadas? Llevas 350 crocs Y dos minutos Te falta un minuto Venga, venga Si está muy difícil o qué Si, no manches, ya se me subió la pierna Todo sea por los mil Todo sea por los mil Dale, dale, dale Llevas 400 amigo 400 430 Dale, dale, dale Que ya casi llegas a los 3 minutos Vas bien, vas bien, vas bien, sigue, sigue Tú dale, dale, dale Ya no puedo Venga, vamos, vamos No es cierto, capi Venga, 10 segundos No manches Y lo lograste Lo lograste Buenísimo A segundos A segundos De llegar a los 3 minutos Buenísima, bro No Mira Con esto Cómprate una pomadita Una pomadita y al simi, eh Y al simi Químico ¡Gracias!